Todo salió mal, nos perdimos en el centro comercial En el patio de comidas me dijiste que no me querías más Todo salió mal, nos perdimos en el centro comercial En el patio de comidas me dijiste que no me querías más Dame una frase que me rompa el corazón Grítame un poco, dime que ya no soy nada para ti Que nunca lo fui